Pues ya han llegado. La mejor prueba que hicimos de las cartas. Las otras que os llegaron en el paquete, sí, en los libros, vamos, en el paquete de los libros, hace unas semanas. Bueno, unos prototipos como ponía en el folio, ¿no? De agradecimiento. Y, por cierto, me lo pasé muy bien escribiendo ese agradecimiento, nos reímos bastante. Bueno, hicimos otra prueba. Han llegado hace poquito, la verdad es que no han llegado hoy. Pero, ¿qué hicimos otra prueba? En Estados Unidos. Nada más y nada menos que Estados Unidos. Y, nada, han volado y todo porque estaba viendo el seguimiento de las cartas y venían en avión. Y, nada, están muy bien. La mejor imprenta con la que hemos dado imprenta. Bueno, sí, ¿cómo se dice esto? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Lugar donde se imprimen cartas. Con la que hemos dado hasta ahora, hemos probado varias. Quizá todavía quede por probar otras. Pero, uff, yo estoy contentísimo con esto. Emilio no las ha visto. Las tengo yo solo yo aquí. Esto me costó un pastizal. Bueno, nos ha costado un pastizal porque son muy poquitas cartas. Al momento que, bueno, imprimes en cantidades más grandes, pues es más barato, ¿no? El caso es que esta locura... Bueno, lo voy a decir porque me hace gracia. O sea, esta puta locura de estas poquitas cartas son como 55. De hecho, son 55. De hecho, son 55. Esto vale 52 euros o algo así. Los 50 los pasa. Entonces, que no me enrollo y me voy a tragantar. Yo aquí tragando con mi garganta disfuncional. Que... Una pasada. Una pasada con el reverso nuevo. O sea, me flipa. O sea, que lo estoy viendo y me flipa. A Emilio sé que le flipa también. Ya las tocará. Y una de las mejores cosas es el tema del tacto. Porque es una imprenta muy profesional. Y... Son muy buenos haciendo lo que hacen. Que son barajas de póker, entre otras cosas. Hacen barajas de train car games. Pero, Dios, el tema del póker... Probamos con un tipo de liners, ¿no? Que es un... Bueno, una textura que igual la podéis ver por aquí. Tienen... A ver, porque este rojo creo que es el menos. Este tampoco. A ver... No, igual el rojo justo es el rojo, ¿sí? Si esto quiere enfocar. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿eh? El liners es una... ¿Cómo decirlo? Una textura, ¿no? Que tienen... Las cartas. Lo tienen por ambos lados. No sé cómo explicarlo, la verdad. Como fibroso... Poroso, quizá. Y te recuerda mucho a eso. A unas cartas de póker profesionales. O sea, me flipa. Me flipa. Yo sé que quizá haya que probar otro tipo de estos de acabado para... Para probar. Porque esto no se suele encontrar en un train car game, ¿no? Son más lisos, sin poros. Por ejemplo, estaba viendo antes las cartas Magi y no son así. Tiene el mismo acabado, o sea, tiene el mismo... Funcionamiento, ¿no? Son igual de buenas, se habla lo mismo... Las tocas y son iguales. Pero el acabado este no es poroso. Pero claro, por otra parte... Eso me dice... Hostia, me encanta hacer cosas que no hago los demás. Y unas cartas tipo póker, pero que son train car game... Me flipa. O sea, me flipa porque es que son súper coleccionables. Son preciosas. Y que lo tocas y te da una sensación de calidad... Increíble. Increíble. Bueno, no me enrollo más que... Vamos a ver. Que me enamoro. Echamos un ojo rápido, ¿vale? Y acabamos el vídeo, que tampoco... Tienes que ir a la playa. Bueno, a ver. No sé, por ejemplo, hasta aquí. Estas son las... Las pruebas que hicimos, ¿no? De las cartas VIP. Por ejemplo, esta contraseña ya está desfasada. ¿Por qué no enfoca esto? ¿Ahora? Sí. Bueno, la idea es que cada mes, pues te llegue... Bueno, la URL siempre es la misma. Te llegue una contraseña, ¿no? Para que tú accedas al contenido VIP de ese mes. Donde, bueno, pues como decimos en la página web, habrá vídeos nuestros, análisis. Sobre todo análisis. Me parece fascinante. Ponernos a ver las cartas, a ver el spoiler de ese mes. Es decir... Mira, pues esto nos ha costado estabilidad. La posterior que cambiar. Nos ha costado, nos ha costado menos. Esto fue una locura. Esto porque lo hemos tenido que bajar el nivel. Esto porque se nos ocurrió. Todo eso, ¿no? Pues todo eso, ¿no? Creo que puede ser muy interesante porque hay cosas muy... Pues muy interesantes. Esta carta me flipa. O sea, la típica que... O sea, que me flipa. No sé. Me parece precioso el cielo y todo. Bueno, pues eso. Ya les cambiaremos... Las... Las contraseñas, ¿no? Voy a quitarla de aquí. Esto yo qué sé, ¿no? Lo ponemos así más que se vea mejor. Echamos un ojo aquí a esta. Esta me flipa también. O sea, me parece preciosa la carta. Esta es otra de la que hablaríamos, que la estaba leyendo. El tema de robar, ¿no? Con otro juego. Es una tontería robar una carta. Bueno, pues eso. Se rompe el juego de una manera que no está escrito, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a este juego? Que no lo rompe. No lo rompe porque tiene una mecánica diferente al resto de juegos. Que todos los jugadores juegan con el mismo mazo. Entonces hace que una carta que para un jugador está rota, si solo la lleva en su mazo él, si lleva un mazo y solo la juega él, en realidad le puede tocar a cualquiera, ¿no? Y unas veces tocará a ti, le tocará al contrario. Entonces tú tienes que estar siempre en tu mazo equilibrando. Lo que quieres llevar porque te parece una locura y una pasada y quieres configurarte tu mazo así como en cualquier otro trading card game, pues yo me quiero hacer un mazo de criaturas, ¿no? Por ejemplo. Y meto las criaturas más chungas, más fuertes. Ya. Pero juegas con las demás personas y pueden robar tus criaturas, tu dragón tocho, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado siempre del desequilibrio entre, pues eso. A ver, Sergio, si sabes hablar de esto es por culpa del calor, ¿eh? De Sevilla. Eso, que te lo puedes robar tú el dragón tocho, pero se puede robar el de enfrente. Y eso es muy divertido, muy, muy divertido. Las veces que juego yo con Emilio, o sea, unas cosas de risa enormes. Hay un tema que a mí, bueno, a mí y a Emilio son lo que más nos preocupa, es el tema del protagonista, del que lleva la iniciativa, ¿no? Que vamos a simplificar un poquito más para que no se haga lioso, porque al principio se hizo un poco lioso. Entonces tú puedes estar robando cartas. Por ejemplo, me puede tocar esta, me puede tocar esta, ¿vale? Tengo estas dos en la mano, pero puedo tener más. ¿Y qué pasa cuando tengo yo cinco protagonistas y tú tienes seis? ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, pues hemos encontrado, creemos, un sistema que lo simplifica mucho más. Y esa era la parte que más me preocupaba. Esto he saltado aquí al tema del protagonista porque lo he visto. Y bueno, que esta me flipa, me encanta. O esta también me encanta. De mis favoritas. Creo que es mi favorita, por eso la veis en la web. En el no-mockup de la web, se me flipa esto. Me encanta. Antes ponía, cada jugador roba dos cartas. Quería ver cómo de destructivo era eso. Y era muy destructivo. Eso, llegué a jugar una partida con Emilio en la que tenía la mano llena de cartas. Y claro, es un efecto de espejo, ¿no? La robas tú y la robas él y eso se vuelve una locura. Una locura. Esta me parece muy bonita también. Espero mucho. Me encanta el orbe. Además por el tema también del lore. O sea, es que me parece un flipante el acabado que tiene. Ese rollo póker profesional. Esta me flipa. Ahí enfoca un poco mejor, creo. Esta me gusta mucho. Sí, me gustan mucho. Es que las que tienen esto, lo diré, gris, me gustan mucho. Las que no tienen tipo, son las que no tienen tipo. Estas tienen todos los tipos. Ya explicaremos eso y cómo se juega. Tengo que hacer la página web, las reglas y hacer unos vídeos de cómo se juega. Bueno, bien hechos porque los otros que hice, pues, fueron rápidos y tal para Emilio. Bueno, esta me gusta mucho. Esta me parece muy graciosa por el título que tiene. A ver si lo sé leer. Zaron Burr. Los elbuse yo, ¿sabes? Zaron Burr, la insoportable. Me recuerda mucho a la espada esta de los Power Rangers, que llevaba el Power Ranger blanco. Que hablaba. Que era... Tiene cabeza de tigre. Y cuando vi esta ilustración me recordó a eso. No quiero enfocar, ¿no? A ver. Ahora. Mira, aquí veis un poquito... Veis un poquito de, ¿no? De la porosidad de la carta. Que le hace una caridad a aquel novelos. Yo no sé, claro, si pierde resolución o no. Aquí se ven increíbles. A mí no me parece que pierda ninguna resolución de nada. Pero claro, si todos los juegos lo utilizan, el tema... El tema liso, ¿no? No tiene esta porosidad. Pues por algo será. No vamos aquí nosotros a inventar la rueda tampoco. Así que habrá que probarlo. Bueno, ahora no me enfoca. Vale, ahí. Esta me parece muy bonita también. Venga, enfoca, hombre. Ahí va. No sé, por el tema del amor este. Bueno, tampoco puedo hacer spoiler, ¿eh? De todas las cartas. No vamos a hacer spoiler. De hecho, voy a mirar un momento. No quiero dejar algunas para... Pues eso, para que cuando le llegue a la gente a su casa... Hostia, pues que te encuentres con la sorpresa de que me ha llegado este mes y... Y tal. Y además, pues luego tengas el acceso a eso, al spoiler. Y después de haber visto tú lo que te ha llegado a tu casa, pues... Ya nos ves a Emilio y a mí haciendo... Haciendo... Cábala, por eso, ¿no? Que lo te lo esperen mucho. Es la gracia. Queremos como abrir un sobre de Magi. O de cualquier otro juego. ¿Qué te va a salir? Bueno... Por ejemplo, esta sí es la que voy a enseñar. Que es el tema del protagonista. Claro, que a Dames vendrá un protagonista nuevo. Con un texto de ambientación. Me parece preciosa esta también. Sé que a Emilio le encanta. A Natal, a Salomante. Y... Bueno, esto es simplemente, pues como en los libros, ¿no? Para marcar quién es el protagonista. Pues... ¿Soy el protagonista yo? Pues eres tú el protagonista. Pues es este de aquí, ¿no? Y vamos marcando quién es el prota. Y si no quieres jugar con esto, no quieres romper. Pues te la guardas en tu archivador y... Y yo qué sé. No hay que ser prota con cinco céntimos o lo que sea. Bueno... Pues vamos a... Vamos a ir cerrando. Voy a echar otro vistazo. Sí, o sea, vamos a ir cerrando. Esta sí la habéis visto ya también. Vamos a ir cerrando aquí. Y nada, que han llegado las cartas. Un saludo.